Oh Señor, danos tu perdón Viste dos de santidad Gloria a ti, Señor de amor Danos hoy tu santidad Danos hoy tu santidad Gloria a ti, Señor de Dios Toma Dios nuestro corazón Nuestra vida, nuestro ser Por tu amor y tu perdón Danos hoy tu santidad Danos hoy tu santidad Todos puros Oh Señor Nuestras vidas Limpas Danos hoy tu santidad Danos hoy tu santidad Hoy tu santidad Que fantástico sería Que yo empezara a hablar ahora Y tuviera el tono de voz Del hermano Gómez Pero no todos tenemos ese don No todos tenemos ese regalo De Dios Queremos invitarle a algunos De los que están aquí hoy Hoy vamos a tener una Vigilia En la iglesia de Grand Prairie Comenzando a las seis y media Y tenemos Algunos temas Algunos propósitos Por los cuales hacer la vigilia Vamos a tener al presidente De la conferencia con nosotros Va a estar el Pastor de la iglesia de Cleaver Domínguez Va a estar el Pastor Hidalgo Con nosotros también Así que les invito Aquellos que Sientan la necesidad De oír algo De orar por algo Visítenos Allá hoy Si ustedes así lo desean No sé si ustedes han oído decir Que hasta nos parecemos Y nos parecemos No precisamente físicamente Pero si nos parecemos emocional Y mentalmente Que llega un momento En que yo estoy pensando algo Y ya Continúa el pensamiento Vocalmente Lo dice Es algo Algo indescriptible Tenemos pasión y amor Por las cosas de Dios Igual Tenemos el mismo interés De ayudar a otros De servir a Dios Igual Así que esa relación De 54 años Y meses Es una relación Que no ha venido Por la casualidad No es que se hizo Una mágica Y de momento Nos sentimos Atados De tal manera Que no hay nada Que pueda resolver Para quitar Y eliminar Ese lazo Esa unión ¿Por qué les digo esto? Porque mi interés Hoy No es hablar Del día De los enamorados Que es la semana Que viene Es hablarle De Mi Y tu relación Con Dios No puede ser De casualidad No puede ser Esta Yo no soy un individuo Que usa mucho Las estadísticas Y Lo que dice El internet Y nada De esas cosas Pero Hace unos días Hace un mes O dos meses Dos meses atrás Tuvimos un pastor Que trajo Dos semanas De evangelismo Va a estar con nosotros El pastor Hidalgo Un muy simple No es ningún Orador De esos Que usted puede decir Que es un fenómeno Una maravilla Especial Pero hay un hombre Muy sincero Muy sencillo Entre las cosas Que dijo Dijo algo Que me dejó Asombrado Porque yo nunca Lo había oído Ni leído Y es que El cristiano Moderno Hoy Apenas pasa Un minuto Al día Con Dios En oración Y ese puede ser Tú De esos cristianos Que No le dedican Tiempo O sea Que puede haber Una relación Con Dios Pero no hay Relación De calidad Pueden decir Yo soy cristiano Soy adventista Pero Dios Para él O para ella Es un extraño Cuando las cosas Suceden Pasan Simplemente No hay respuesta A eso No entienden No se dan cuenta Como Dios Funciona Porque Dios Dijo E hizo Cosas Que escapan De nuestra mente Como Dios Permite Situaciones Para las cuales No podemos Explicar Y por mucho Que querramos Buscarle El sentido Humano No se lo encontramos Me recuerdo Haber leído Un libro Hace años Atrás Lindo libro No lo escribió Un adventista Precisamente Y el título Es Cuando Dios Hace lo que hace No lo entendemos Ni tiene sentido Así es el título Cuando Dios Hace lo que hace No tiene sentido No lo entendemos Pero cuando tenemos Relación con Dios Lo que no entendemos Lo echamos a un lado Y seguimos adelante Cuando Dios Hace cosas Que Como que no Nos caen bien Simplemente decimos Tú eres un impotente Tú tienes todo el derecho De actuar Como tú actúas Cuando Dios Permite cosas A nosotros A nuestros hijos A nuestra familia A la iglesia Y Dios Como que no contesta Como que no No se oye La opinión De Dios Ahí es donde La fe Nos lleva A tener Mejor relación Con Dios Para poder Si acaso Llegáramos Al fin de esta vida Con Dios Podamos entender Los propósitos De Dios De lo contrario Nosotros siempre En la vida cristiana Vamos a tener Una raíz De amargura Que nos va a distanciar Entre Dios Y nosotros Siempre vamos a tener Una pregunta Una interrogativa Y por qué Para qué ¿Por qué Lo hizo? ¿Por qué Lo permitió? Leyendo la Biblia Esta semana Estudiando la Biblia Ustedes saben Lo que pasó Ahora Allá en Siria Los jordanos Y una coalición Que incluye Los Estados Unidos Y parte de Europa Están Atacando A un enemigo Que ya lo tenemos Aquí adentro Que se llama Isis O Isis Como usted quiere decir Los jordanos Mandaron Uno de sus aviones O varios de sus aviones Y uno de sus aviones Se cayó Y se cayó En territorio De esos Isis Que ellos iban O quieren destruir Lo cogieron preso Hace dos meses atrás Más o menos Y hace una semana Lo quemaron Vivo Para mí Yo no sé Para ustedes Si ustedes se enteraron De eso Para mí Eso fue Un shock Meter a un individuo En una jaula De metal Y viene un verdugo Y le echa líquido Puff Y lo prende Y ahí se quema El individuo Gritando Cosas Cosas Simplemente Terribles Pero esta semana Yo voy a ir leyendo El libro de Levítico Ahí por el capítulo 18 19 20 Por ahí Donde Dios da ciertas indicaciones Que hacer Que no hacer Como hacer Que comer Que no comer Es increíble La bendición La bendición De Dios En eso Y llega Un lugar Donde habla De la De las cosas Que debían Como vivían Deben vivir Los sacerdotes Hablando del Pastor moderno Hoy Su familia Que es lo que Deben hacer Y dice Dice Hay una línea Dice Ninguna Ningún sacerdote Debe tener Una hija Prostituta Dice la Biblia Y si la hay Debe ser Quemada Viva La versión Vieja Dice Quemada La versión Modena Dice Quemada Viva Yo nunca Había reparado En eso Lo tenía Marcado Quemada Pero Nunca lo había Puesto Atención Especial Wow Quemada O cuando Dios dice Aquí Cuando tú Penetres Aquí En esta Tierra Extraña De estos Idólatras Destruye Todo Aún A los Niños Eso Lo deja Uno Dándole Vueltas A la cabeza Pero cuando Uno tiene Relación Con Dios Cuando uno Lee la Biblia Con oración Usted le va A encontrar Sazón A ese Problema Usted va A ver Que Dios Es supremo Y Dios No ve Lo que nosotros Vemos Nosotros Nada más Que vemos Ahí Un individuo Que injustamente Bueno Injustamente Para nosotros Para Isis Vale bien Que lo quemaran Porque fue allí A matarlos A ellos Eso es lo que Ellos dicen Pero cuando Nosotros Vemos Estas cosas Nada más Que lo único Que podemos Es decir Pues no Lo entendemos Es alabados El nombre De Dios Y como Dios Es supremo Dios Sabe Todas Las cosas Yo De asunto De la quemada No lo puedo dar Una experiencia Pero el asunto De haber Matado Los niños Todos Esos niños Se convirtieron Después En perseguidores Del pueblo De Dios Cuando no Se hizo Eso Si ustedes Le preguntan Ahora A los soldados Americanos O otros Países Que estuvieron En Vietnam No se cuidaron De los niños ¿Saben Quienes ganaron La pelea La batalla En Vietnam Hace años Atrás Los niños Ustedes ¿Saben Lo que están Haciendo Los Isis Ahora Cogiendo Niños De 6 A 8 Años Y entrenándolos Para que sean Suicidas Y esos niños Van Se meten En los lugares Donde ¿Quién le dice Que no a un niño? ¿Verdad? ¿Quién le dice Que no? Y los niños Van allí ¡Bum! Explotan Y matan Cientos de personas Con esas bombas Lo que no haría Un soldado Todo el día Con una ametralladora En la mano Les digo esto Porque cuando nosotros Tenemos Comunión Comunicación Relación Con Dios Entendemos Los propósitos De Dios Para hacer cosas Que nosotros Ni siquiera Nos pensaríamos En hacer Así que Mi relación Con Dios Yo tengo El control Tú tienes El control Hasta donde Llega Esa relación Hasta donde Tú puedes Guiarte Hasta donde Tú puedes No aquí Esto no Esto Está bien Vamos a cambiar De micrófono Vamos a ver Este no sirve Tampoco Ahora sí Es que mi hermano Usted lo Lo gastó ¿Sabe? Usted me lo dejó Temblando El micrófono Y ahora vengo Yo Imagínese El micrófono No me quiere Hacer caso Así que Tú puedes Estar Tan cerca De Dios Como tú Quieres Si tú Haces La matutina Tú haces El año Bíblico Tú oras Tú le dedicas Tiempo a Dios Pues tú estás Permitiendo Que haya cercanía Que haya relación Ahora si tú Tratas a Dios Como un extraño Oh no Eso es lo que va a ser Para ti Un extraño Tú nunca vas a llegar Va a llegar el momento En que te encuentres Un dilema De esa clase Y tú puedas Mirar a Dios Frente a frente Oh Ahí de frente a frente Mirar Y decirle Señor Con todo eso Tú eres Sigue siendo justo Cuando tú Permitiste Aún El sufrimiento En un hijo Una hija En la esposa En el esposo Cuando tú Permitiste La pérdida Todavía tú Eres justo Porque Dios Sabe Lo que es mejor Para nosotros Y Dios Nunca nos Quitará Nada Que si Dejándolo Sería Una bendición Para nosotros Eso lo dije Yo una vez A una hermana Estamos hablando De hace años Otras Esa pobre mujer Estaba sufriendo Con el marido Que tenía Con el esposo Yo dije Hermana Ore Ore para que el Señor Haga algo con él Este hombre Este hombre Es simplemente No se No se No se No se endereza nunca Esto Esto es increíble Mire Este hombre Me pone un candado Al frigidaire A la nevera A las puertas Donde está la comida Cuando sale Me pone un candado Para que yo no salga La tenía prisionera Dije Hermana Usted ha pensado Que alguna vez Dios Desaparezca Este hombre Porque si Usted dice Que no No se Convierte Con nada Pues Ahora Para que el Señor Se lo lleve Lo Lo monta aquí La Biblia Dice Que Dios Acogía a un hombre Lo llevaba A tal lugar Y aparecía Por otro lugar Dios puede hacerlo Y un día El esposo Salió A un viaje Y nunca regresó Así que ¿Qué es lo que hay Para imposible Y para Dios? Nada Absolutamente Pero usted tiene Que tener Una conexión Con Dios Y después Y después Le vamos a hablar Algunos versículos De eso Así que Dios Espera No que tú seas Perfecto No Porque él sabe Bien que somos Carne Y cometemos Errores Y algunas veces Como dijo la lección Hoy algunos somos Necios Otros somos Sabios Y sabemos De todo En la Viña del Señor Pero Dios Lo que espera No es la perfección Del carácter Tuyo Si no Dios Lo que espera Es tu honestidad Que eso sí Que seas 100% Honesto Con él Tú no le puedes Hacer un truco A Dios Tú no puedes Engañar a Dios Tú no puedes Decirle a Dios Ay Señor Si yo soy tan bueno He entregado Todo lo que tengo Todo lo que soy Todo lo que tú Me has entregado Cuando Dios Sabe perfectamente Que tú no lo haces Pero si tú notas Que el llegar Temprano a la iglesia Para ti es un fastidio Es un Es un problema Tú llegas temprano Al trabajo Pero a la iglesia Llegas a las 10 A las 10 y media A las 11 Y eso pasa Aquí Todas las veces Todos los sábados Yo felicito A la iglesia Porque hoy se veía Más concurrida A la iglesia Que otros sábados Así que hay progreso Hay una lucha O sea que para mí Estar a tiempo En mi trabajo Es para conservar Mi trabajo Pero estar a tiempo Aquí Es para conservar La amistad Con Dios Y con los hermanos No se puede Tener una vida Espiritual De casualidad Simplemente Hay que desear Esa relación Con Dios Tú no la deseas Nunca la tendrás Muchas veces Oímos a un hermano Con una experiencia De fe tremenda Y casi como que Se despierte El gusanito De la envidia Este hombre Habla Habla con una certeza Una seguridad Pero Nosotros no Vemos un beato Vemos un individuo Que está aquí Que limpia Que trabaja Que da Que hace de todo Y nosotros no ¿Por qué no? ¿Por qué yo no tengo Ese deseo? ¿Por qué yo no tengo? Bueno lo más probable Que esa persona Tiene buenas relaciones Con Dios La palabra del Señor Es primaria En su vida No sale nunca De su casa A menos que ya haya Haya tenido Hay una relación Con Dios De rodillas Entregarle Sus pensamientos Sus acciones Entregarle su trabajo El viaje Los planes Pedir perdón Empezar el día Con el perdón De los pecados De los errores Que hemos cometido O sea que Eso se produce Eso se produce Si yo no hubiera Puesto de mi parte En relacionarme Con Amarilis Cuando era joven Cuando empecé A ver allí Un montón de cosas Yo no era adventista Yo no era cristiano Y así Pero yo veía Que las cosas Que ella hacían Eran verosímiles Estamos Estamos Era una fanática Pensaba yo Está loca Esta muchacha Yo ponerme adentro Dice ¿Cómo ¿Cómo entender eso? Le voy a poner un ejemplo Dice Ella Cuando nos casamos Bueno Lo que ganamos Lo ponemos Junto aquí Pagamos Lo que es pagar Cogemos una parte Guardamos la otra Hicimos Un plan económico Como La mayoría La mayoría De ustedes Hacen Si no Pueden decir Todos Y yo vi Que Amarilis Me decía Que ella ganaba Tanto dinero Mensualmente Pero cuando me entregaba Cuando poníamos el dinero Yo ponía todo el mío Pero ella no ponía Todo el de ella Entonces ya había habido Como dicen aquí En Estados Unidos Que se llama Sneaky Money Entonces ¿Sabes lo que quiere decir eso? Sneaky Money Todas las mujeres Tú ves que las mujeres Tienen sus carterones Enormes así Esas bolsas enormes Siempre tienen una gavetica Y tienen dinero Por ahí en escondidas Por eso que los esposos Por eso que Bernabé Cuando está ponchado No tiene ni para gasolina Oye Anita Y Anita es así Se vira para acá Que no la vea Y mete la mano en la bolsa Y saca ¿No es así Bernabé? Sí Ana Ana ¿Verdad que sí? Pues Yo veía que Esta mujer me está Siendo infiel Porque ella gana 150 Y nada más que me da 125 Y yo dije La voy a chequear bien Voy a Hasta que ya no puedo Aguantar más Me salió eso Del machito así Le dije Oye ¿Qué está pasando aquí? Tú me dices Que gana 150 Y nada más que me da 125 Aquí Yo lo pongo todo Tú nada más que pones Una parte ¿Qué pasa? No, no Y tú te dando Todo lo que es mío Todo No, pero Tú dices que son 150 Y me da Están No más que 125 No Dice Es que la otra parte No es mía ¿Cómo que la otra parte No es tuya? ¿De qué tú estás hablando? No La otra parte No es mía Es de Dios No, no No me diga eso Por favor La otra parte Es de Dios Es de la iglesia De la iglesia Se me cayó el mundo Al piso Que ahora me voy a decir Que hay una parte Que no es mía Que ella No fuera toda mía 100% Que lo que ella ganaba No era mío Todo el 100% Que era de alguien más Era una traición Para mí era como Un adulterio Escondido allí Entonces ya Mira Es que la Biblia dice Que el 10% Es de Dios ¿Cómo? Sí Cada 100 10 son para Dios Y Entonces hay otra parte Que puede ser 5 o 10% O más Para la iglesia Yo puse a pensar Pagarle a este pastor Este tipo Que ande por ahí Rodando para arriba Abajo en un carro Que yo no puedo ni tener Y él Llega el sábado aquí Corbatado Bien preparado Perfumado Habla ahí Media hora 45 minutos Una hora Los que más largo hablan Y se va Y yo tengo que mantener Pero eso pasó Cuando yo empecé Amar a Dios Y ya vi Que el 10% No era suficiente Que si Dios Me bendecía Como dijo Jacob En el desierto Señor yo te voy a dar Un poquito más Y si me sigues bendiciendo Voy a dar un poquito más Y si me sigues bendiciendo Tú sigues conmigo Voy a dar un poquito más Entonces ahora Yo veo que lo que mi esposa Ella no era una traición Es que ella no quería Traicionar a Dios Porque ella tenía Buena relación con Dios Ella ha mantenido Esa relación con Dios De esa manera No se acabó El primer amor Sigue el primer amor Mi primer amor Con ella No se ha acabado Sigue Es más Creo que la damos Más ahora Que antes Creo o no Estoy seguro No me corrijas Ya lo corrigió Porque ella Tiene la memoria Que es una grabadora Cuando llegamos Tú dijiste Tú dijiste Lo otro Así me la saca Tengo que tener Mucho cuidado Jesús Fue ofendido Acusado Por ser amigo De los pecadores ¿Ustedes han leído Eso en Mateo? Jesús Mateo capítulo 11 Amigo de los pecadores Pero ustedes se imaginan Lo que tiene que haber sido Para aquella mujer pecadora Que había tenido ¿Cuántos maridos? Había tenido como 5 ¿No? No da que aquí Hay una mujer Que ha tenido 5 maridos Y necesiten Un encuentro Definitivo Con Jesús O aquí hay un hombre Que ha tenido Más de una mujer Y lo más probable Que el plan Es que todavía Esa no es la última Que pueden venir más Pues si se Hermana allí Con Jesús Y se hace amigo De Jesús Usted va a encontrar Que eso Se queda atrás Porque el primario Deseo Del hombre De la mujer Es tener una buena Relación con Dios Y si tú tienes Una buena relación Con Dios ¿Sabes una cosa? Esa novia Que tú escogiste Que tú tuviste Esa va a ser Novia y mujer Para toda la vida Puede que se pongan Un poquito gordita Puede que se largan Las canitas Puede que se largan Una ruguita Como decía un amigo Como decía un amigo Mujer Dice Antes eras una guitarrita Pero ahora Estás convertido En un acordeón Un contrabajo ¿Sabes lo que es un contrabajo? El aparatón grande Es un violín Grandísimo Y pobrecita la mujer Él se fue Primero que ella Así que el contrabajo Sigue trabajando Y él se murió Así que Cuando nosotros Tenemos Confianza en Dios Puede ser que seamos Pobres Pero somos pobres Contentos Felices Puede ser que no nos sonría La riqueza Como a otros Le sonríen Pero somos felices Puede ser que no tengamos Los talentos Que otros tienen Pero estamos conformes Con lo que Dios nos da Puede ser Pero ¿Por qué? Porque eso lo hace La relación con Dios Porque a quien primero miramos No es a la esposa A los hijos El negocio El dinero Es a Dios Mi primer pensamiento En la mañana No es para mi esposa Ni para la iglesia Ni para nadie Es para Dios Porque sin ese primer pensamiento Ella no sirve para mí Y lo que va a pasar Es que voy a tener Que buscar otra Si él no está En primer lugar La iglesia No está en el lugar Correspondiente En mi relación Por eso no es Por eso no atrevemos A dividir la iglesia Por eso no atrevemos A hacer las barbaridades Que hacemos Irnos contra los expresos Mandamientos de Dios ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios No tenemos relación con Dios Yo le doy gracias a Dios Por el capítulo 15 De Juan Alguien en la clase Hoy mencionó El capítulo 16 El capítulo del Espíritu Santo Pero En Juan 15 Hay algo que me Que me ayude Yo sé que te puede ayudar A ti también Tú lo has leído Pero lo vamos a repasar Hoy Capítulo 15 De Juan Versículo 12 Hay algo que Jesús Bueno En primer lugar La Biblia dice Que es mejor Un amigo Que un hermano ¿No lo has leído Usted de eso? Es mejor Un amigo Que un hermano Dice la palabra de Dios Y miren lo que dice San Juan 15 Esto lo dijo Jesús 15 Versículo 12 Y dice así Este es mi mandamiento Cuando Jesús dice Este es mi mandamiento Procura Que te guste El mandamiento Procura Búscalo Búscalo Que cuando dice Esto es un mandato Tú lo cumplas Puede ser que No lo entiendas Que no te guste Que no veas posible Que tú puedas alcanzarlo Pero dice él Este es mi mandamiento Que os améis Unos a otros Como yo os he amado Es verdad que en la iglesia Hay personas Inamables Son difíciles Pero no será eso Lo que prueba Que nosotros amamos Que cumplimos Vivimos allí Primera de Corintios 13 Como algo posible Que el amor Es lo que es Y ahí da la lista De lo que es el amor No, no Lo que no es Lo que es El amor Nadie Tiene amor Tiene amor Más amor Mayor amor Que este Que uno ponga su vida Por sus amigos No entendemos tampoco Puede ser Puede ser Que nosotros Hagamos un sacrificio Profundo Por un hijo Por la esposa Por papá O mamá Pero por un amigo Después que tantos amigos Nos han traicionado No está fácil eso Pero dice Jesús aquí Que este es un mandato De que yo te ame a ti De que mi amor Por ti Sea a primera vista Y ya quedamos Prendidos En un amor Que nadie Lo puede disolver Y Que estés dispuesto A lo mejor Dios no te lo pide nunca Pero tú estés dispuesto En tu conciencia En tu mente De que estás dispuesto A morir Por el más cobarde El más débil El más flojo De los hermanos Tuyos Que tienes en la iglesia O hermanos personales Hermanos carnales Nadie Nadie tiene mayor amor Que este Que uno ponga Su vida Por sus amigos Ustedes han visto Un anuncio Que hace ahí En la televisión Carter Donación de sangre ¿Lo han visto ustedes? Está en español también Y sale una niña Y dice Mi mamá Mi mamá Salvo una vida Porque mi mamá Dona sangre ¿Ustedes lo han visto? Bueno pues ¿Quieren que les confiese Algo a ustedes hoy? Yo no sé Por qué me pasa eso Pero yo tengo Un pánico tremendo En la sangre Me Por ejemplo Si me dan un pinchazo No, yo no quiero revelar Que nadie Hay otros igual que yo Pero yo me he desmayado Yo me he desmayado La primera vez Fue cuando a mi esposa Le hicieron allá Hace años atrás Le hicieron un test Y le metieron Una espada Por aquí Por el medio Para sacarle La raquidia Ahí Que se yo Una cosa Ahí Y cuando yo vi Que hizo Me caí al piso Un día estaba En una clínica Adventista Ya como me pasé Diecinueve días Por allá Recobrando la salud Y la muchacha Que me iba a sacar La sangre Como que no acertaba Y me pinchó Una vez La segunda vez La tercera vez Eso no es una Molestia grave No es que te están Cortando el brazo Pero molesta eso Ya cuando lo hice La cuarta vez Sentí que La cabeza se me puso Así Ahí Ay Como un sueñito Sabroso Y lo próximo Señor Señor Fue lo próximo Que yo Que pasó Señor Ay Que me pinchaste Demasiado Ahí Otro día Estaba yo Visitando Un miembro De iglesia Un miembro Era visita Y enfermó De cáncer Y estaba En el hospital Voy a verlo En el hospital Está allí La señora En este brazo Aquí le están poniendo Una transfusión De sangre Y entonces Ay pastor Como me duele Esto parece Que el brazo Pesa como 100 libras Este brazo Y yo había leído En algún lugar No porque soy enfermero De que cuando Las transfusiones Se tupe En la aguja O eso Produce un dolor Inmenso En la persona Que está haciendo La transfusión Así que yo Salí afuera Fui a la oficina Ahí De la casita Del enfermero Oye Esta señora Tiene problemas Con la transfusión Le duele el brazo Entonces El indio Era un indio Estaba ahí Ocupado Entonces Me mire Tuvo que repetirse Ok ok Ya voy para allá Y va para allá Y la mujer Ay ay Esta pobrecita Sufriendo Y yo Consolando La hermana Esto va a pasar A usted va a ver Y yo Consolando A ella Y entonces Viene el hombre Pero ese vino Molesto Y eso sí Y le saca La aguja Yo nunca Había visto Tanta presión De sangre En mi vida Es increíble La presión Que tiene el corazón Y cuando Él le saca La aguja Esa de la vena A la señora Hizo un chorro Así Y le cayó En los lentes Y en la cara Y tenía un uniforme Blanco Se lo manchó Pero era un chorro Así parado Para allá Y cuando yo vi eso Sentí que la cabeza De la persona Me vuelta y vuelta Y salí corriendo Y allí En el pasillo Del hospital Yo me había dado cuenta Porque siempre hay que Tener cuidado Cuando tengo un lugar Donde están las salidas De escape Igual que usted Monta un avión Usted Vigile 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 Yo había visto La salida Para donde era En caso de un incendio Algún problema Que había una camilla Ahí en la entrada Así que fui para allá Y me acosté en la camilla Tratando de recopar El ánimo Y yo abría los ojos Y la gente pasaba Y me miraba Y seguían Me dejaban muriéndome Ahí Qué cobarde yo Porque vi Aquel chorro de sangre Pero saben La sangre es la vida Y lo más probable Cuando yo voy ahora A Carter Que voy casi todos los meses A donar mi sangre La enfermera allí Me trata con un cuidado Tremendo Para no pincharme Más de una vez Y lo hago ¿Saben por qué? No me gusta Porque salva una vida Mi sangre Puede salvar una vida Así que yo estoy dispuesto A sufrir A hacer algo Que no me gusta Con tal de que Alguien reciba beneficio Y eso es lo que dice Jesús Jesús no dice Que tú Llegues y te cuelgues Y te pongas Delante de la bala Que viene para tu amigo No, no está diciendo eso Está diciendo Que tú pongas Tanto interés Tanto empeño En salvarle la vida A tu hermano Puede ser que sea pecado Puede ser que no sea Necesalmente de salud La Biblia dice Que si tú ves A tu hermano pecar No lo comente con otro Ve y díselo a él Redargullelo Díselo otra vez Ora por él Y habrás como Gálatas capítulo 6 Versículos 1 y 2 Si tú ves a un hermano Que es él Tú que eres espiritual Trátalo espiritualmente Porque yo puedo acusarlo Tú que eres esto Tú que eres lo otro No, eso no ayuda a nadie A salvarse Oigan lo que Saqué ahí Del folleto auxiliar De la lección Dice Al servir así A Dios Cuando servimos En otro En otra persona Es Santa Camaradería Estoy leyendo Alza tus ojos En la página 364 Comprobaremos Que somos Obreros Juntamente Con él Cuando nosotros Obedecemos Los mandamientos De Dios Cuando nosotros Obedecemos El mandato No solamente Los 10 mandamientos El mandato De ir a ayudar A alguien De salvar A alguien De dar un estudio Bíblico A alguien De traerlo Para que conozca Dice Entramos En camaradería ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Es como yo Yo no trato A mi esposa De señora Yo trato De tú A tú Hay camaradería En nuestras relaciones Hacemos chistes Juntos Nos reímos Juntos Hay camaradería No hay una rectitud Allí Presos De un sistema No Estamos allí Hablándonos Y si tengo que decirle Flaca Se lo digo Y yo le digo Tú eres mi carcacha ¿Sabes lo que es una carcacha En México? ¿No? Yo le digo Tú eres mi carcacha Y ella se ríe Y nunca me ha puesto Una cara Ahí No Ella se ríe Cuando yo le digo Carcacha Y es verdad Pobrecita Que está como una carcachita Ahora Pero es una carcachita Linda Es una carcachita Amada Eso es lo que pasa Cuando nosotros Vamos y le hablamos A otro Y le damos el conocimiento De Dios Entramos en camaradería Con Dios Dios es nuestro amigo Y Jesús dice Tienes que poner tu vida Si es necesario Por tus amigos Pero No termina ahí Sigue diciendo Vosotros Sois mis amigos Wow Con amigos Como ese Usted Tiene los Problemas Resuelto Porque yo he tenido Hombres Y mujeres También Que han sido Mis amigos Pero no pueden ir Más allá De decir Somos amigos Yo tuve un gesto Yo tuve un gesto O mi esposo Y tuvimos un gesto Con un amigo Y Fuimos al Estado Donde él vive Y allá vimos La necesidad Que necesitaba Un carro Así que le dejamos El carro De nosotros Solo dejamos Dios nos bendijo Con otro carro Y sabe lo que Me dijo Me dijo Yo he tenido Muy buenos amigos Pero nunca Un amigo Había hecho Un sacrificio Como el que Usted ha hecho Conmigo Y me dijo Usted cuente Conmigo Y usted Espere Nada más Ni menos Que lo que Usted hace Conmigo Yo la voy A hacer Con usted No me ha hecho Falta Pedirle Un carro A él Ni por favor Cuando sacamos De afuera No me digas Ay pastor Deme su carro No Tampoco Pero cuando Hizo falta Sin pensarlo Dos veces Aquí está El carro Aquí está Tú no necesitas Llévatelo Gracias María Y hoy es el presidente De la conferencia De New Jersey Así que Me arrime Un buen amigo O sea Que si yo quisiera Yo tuviera Ánimo Y todavía Fuerza Para ser un pastor Yo lo llamaría Y él Y dice Mira Yo quiero regresar A ser pastor No quiero seguir jubilado Yo quiero trabajar Yo les acerco a ustedes Que el primer Oportunidad Que hay allí Él me llama Es mi amigo Es mi amigo Y todas Las navidades El cumpleaños Una tarjetita Con dinero Todo No falla Cada sábado Feliz sábado Que Dios me les bendiga Somos amigos Hay una camaradería Que no tiene ningún interés Monetario Ni ningún interés humano Es lo que hace Dios En mi vida En la vida tuya Cuando la tenemos con él Pero si no tenemos Relaciones con él Esposa que está aquí Cuídate de tu marido Porque si no tienes Relación con Dios O esposo Con ella Estás en peligro No vas a llegar Al año que viene Así es No hay Obvio no No Si tú no tienes Camaradería con Dios Tú no tienes Amistad con Dios Miren El que está al lado Tiene que cuidarse De ti Ese es Ese es el ser humano El ser humano Sin Dios Es un puro vegetal Un puro animal Puro Puro bruto Necio Esa es la realidad Palabra un poquito dura Por favor Pero yo espero Que no haya aquí Ninguno así De esa clase Abraham A mí me encanta Abraham Abraham Viene el ángel Los tres ángeles Entre ellos Uno era Jesús Y le dice Nos vamos Se van dos ángeles Se van los tres Pero Jesús Dicen ¿Cómo yo voy a ir allá Y desbaratar A Sodoma y Gomorra Déjame decírselo Aquí a mi amigo Abraham Y Jesús Vira para atrás Oye Abraham Tengo que confesarte algo Le voy a echar fuego A esta gente Ya me cansé de ellos Porque Ahí no La Biblia no lo dice Pero ¿Por qué intercedió Abraham entonces Con Dios Pero señor ¿Cómo tú vas a desbaratar Quemar tanta gente? ¿Tú sabes cuántos niños Hay en ese pueblo? Esa ciudad Tienen como Doscientas mil personas Ahí tienen que haber Por lo menos Cinco mil muchachos Por eso contaban Los niños Ni las mujeres Y Abraham Dice Señor ¿Pero será posible Que tú vas a hacer eso? Mira señor Cincuenta Y yo le dije Ok Déjame ver un momentico Aquí la computadora No hay cincuenta Abraham Señor Busca ahí Hay cuarenta En los registros De la iglesia Allí No hay cuarenta Señor Busca treinta Y fue bajando En vez de subir Fue bajando Señor Chequea ahí La computadora No hay treinta Abraham Veinte No hay Diez Y se acabó No había en diez Dios Como era amigo De Abraham Le permite Que Abraham Cuestione Lo que Dios Va a hacer ¿Ustedes se imaginan eso? Que ustedes digan No señor Tú no puedes hacer eso Si yo supiera ahora Que esta iglesia Se va a quemar Yo digo Señor Pero no es que estos hermanos Están luchando Por mantener ese lugar Como costosa Y le hago una historia A Dios ahí Y no habían diez Pero sin embargo Dios permitió Que su amigo Abraham Entrara en ese asunto Ahí con él ¿Dónde me dejan a Job? Por favor Le dice Job Adiós Yo debía haber sido Un aborto Dice Yo debía haber muerto Allí Desde que nací Que no hubiera nacido Con mi madre Me hubiera abortado Y Job no sabía Que era Dios El que estaba manipulando Los hombres Y Dios Y Dios lo dejó Y Dios lo dejó Y lo dejó Y lo dejó Dejó los amigos Que hablaran Y filosofaran Allí Y todas esas cosas Hasta que por fin Dios No tenía que hacerlo Llama a Job Y le dice Y le hace ahí Como ochenta O noventa preguntas ¿Dónde tú estabas Cuando yo hice esto Y lo que hice el otro Y acá No yo ni aparecía por ahí Entonces ¿Cuál es tu problema entonces? Déjame a mí Mi majestad Y déjame hacer Lo que yo quiero Dios no tenía que explicarle A Job Para nada Para nada Todo lo que hace Dios Mire Dios se levanta Y te desbarata Y deja como una iglesita Ahí en New England Cayó una tremenda nevada Como tres o cuatro pies Encima del techo Y te lo filigresa Adorando a Dios ¡Bum! Se cae el techo Y los mató a todos Si usted no es amigo de Dios Usted dice Señor Pero ¿Cómo tú permitiste Esa barbaridad? ¿Cómo permitiste Que esa gente Estaban adorándote? Dios sabe No tiene que darme Una explicación de eso Donde me dejan a Moisés Que Moisés Tiene el valor De decirle a Dios Mira Si tú no atiendes A esta gente Estos rebeldes Y duros Y incircuncisos Y malos Y todo Quítame del libro ahí ¿Ustedes saben Lo que se imagina eso? Eso dijo Dijo Moisés A Dios Quítame Yo no quiero Le voy a poner la otra Yo se los dije Ustedes aquí Pero quizás Hay mucha gente nueva Y nos lo supieron Que yo lo dije aquí Un día Yo era pastor De otras iglesias Acá por el este Y teníamos una iglesia Que quedaba A 70 millas De donde vivíamos Así que cuando Íbamos a esa iglesia Queríamos quedarnos El día entero allá Porque era muy lejos No podíamos Regresar la casa A comer Y volver para atrás Otra vez Y había una hermana Que siempre Pastor No se pueden ir Ven a comer Para mi casa Ella era la única Venga para la casa Venga para acá ¿Qué quiere comer? Una mujer súper atenta Preocupada Por el pastor Cada vez que yo iba Le traía una cita Del espíritu de profecía Una cosita Para animarla A ella Gratitud Como se portaba Con nosotros Y un día De esas No sé Esas cosas locas Que se le ocurren A uno Yo le dije Hermana Me dijo Pastor ¿Qué tiene? Digo Uh hermano Tengo dinamita Aquí hoy Para usted Mire Acabo de leer Esta semana Esta es una mentira Desaspiadosa ¿No? Para llevar un punto Entonces le digo Hermana Leí esta semana Esto ¿Qué cosa pastor? Que en el cielo No va a haber chile Y ella estaba Con un pomo Así grande Con una buena Comedora de chile Pasaba uno Y atrás de otro Y yo mirando Dice ¿Te vas a explotar Con ese fuego adentro? Mire Pero muerta De risa Y pasaba Uno Y otro Y otro Y eso Usted ve El humito Que sale así De los pomos Y se quedó Así Mire ¿Sabe cuál Fue la respuesta? Si en el cielo No hay chile Yo no quiero Ir al cielo Yo me dije Pedro Hernández Que bruto eres ¿Para qué dijiste esto? Yo mismo Me estaba recriminando Porque la llevé A tomar una decisión Que era innecesaria Eso no resolvió El problema De la comedora De chile En ella Al contrario La puse En una angustia De decir Si allá arriba Yo no puedo Comer todo este tanque De aquí De chile ¿Qué voy a hacer Yo en el cielo Si no tengo chile? Wow A mí A mí me ofendió Que ella dijera Que algo tan gratuito Que algo tan costoso De que tú o yo Vayamos al cielo Costó la sangre Del hijo De Dios Dios Murió Para que yo Fuera al cielo Para hacerme capaz Su justicia Su justicia Me alcanzó Perdonando mis pecados Y tus pecados Para que yo Sin derecho alguno Vaya al cielo Yo me sentí Culpable De haber puesto A esa señora En tan Semejante barbaridad A mí me pareció Que era una blasfemia Pero saben una cosa Después que yo Empiezo a ver Todos estos Otros individuos Ahí que han peleado Con Dios Y discutido Y el Pedro Braucón Que no Si tú Yo voy a morir Por ti Jesús Tranquilo Pedro No Voy a morir Por ti Y no había pasado Ni una hora Dos, tres horas Y ya Pero estaba negando Diciendo malas palabras En precauciones Nos vemos después A Jesús Que se encuentra Con Pedro Y le dice Sinvergüenza Mentiroso Embustero Alardoso Jesús Podría haberse Lo dicho Si o no Claro Si es verdad Que Pedro Había cometido Esos errores Pedro allí Yo voy a morir Por ti Que me maten Aquí Nada Salió corriendo Y todo el mundo Salió corriendo Todo el mundo Mirando desde lejos No habrá alguno Que está así Mirando a Jesús Desde lejos Hay lo menos Que puede sacrificar Y lo menos Que puede perder Lo menos Que le pueden doler Las cosas Por servir a Jesús Y que lindo Jesús Cuando se encuentra Con María María Vete ahí adelante Y dile Que yo voy después Y dile A Pedro ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús Sabía Cómo Pedro Se sentía Después de haber Traicionado A Jesús Después de haber A Jesús Colgado en una cruz Que Él Que él le ofreció Morir En lugar De Jesús No hizo Nada Lo que salió Fue corriendo Que cobarde Pero Jesús Entendió eso Él entiende Nuestra debilidad Y nuestra flaqueza Por eso que tenemos Que ser amigos Con Jesús Ya les digo Ustedes Que él no espera Que seamos perfectos Pero espera Que seamos 100% Honestos Para que vayamos Y le digamos A Jesús Exactamente Como yo me siento Hoy me siento Deprimido Me siento mal Me ha pasado esto Me siento miserable Cometí un error Señor Te ofendí Ofendí al hermano Fulano y tal Te he fallado Miserablemente Señor Te robé En los diezmos Y las ofrendas Trabajé El sábado Señor No hace falta Ser perfecto Lo que hace falta Es ser un hombre Arrepentido Honesto ¿Ustedes se imaginan Cómo se sentiría El pueblo de Dios En el tiempo de Nehemiah? Que Nehemiah se entera Que había un montón De hebreos allí La mayoría Que se habían casado Con mujeres idólatras O mujeres de otra clase Habían dejado A sus esposas Tenían hijos ligados Ahora Unos que adoraban A Malot Y otros que adoraban A Dios Y Nehemiah dice Tengo órdenes de Dios ¿Qué órdenes? Que hay que liquidar A todas estas mujeres Y a todos estos muchachos Para afuera Ay Pero que traición Pero esos niños Que culpa tienen de eso Y Dios dijo Liquídela Liquiden esas mujeres Rompan el contrato Que ustedes hicieron Eso es un adulterio Delante de Dios Échenla afuera Pero nosotros Los seres humanos Ay no Pobrecito ¿Qué íbamos a pensar Tan joven Tan fuerte Él Iba a quedarse solo Para toda la vida Sin una mujercita Quien acariciar Y quien Participar De su fortaleza Con ella Solo Es preferible Antes de traicionar Nuestra relación Con Dios Morir Que nos caiga Un rayo del cielo Nos fulmine Antes de traicionar La amistad Con Dios Pero cuando No tenemos amistad Con Dios Racionalizamos Ay Señor Tú sabes Que la mujercita Se me puso Carcacha Y yo tan fuerte Tan pollote Como estoy Y esto es una vieja Toda ahí Panzona Y qué sé yo Y empezamos A darle la vuelta Y Dios Callado Y como Dios No nos dice nada Ni nos da un fuetecito Pues nos aventuramos En esa aventura De separarnos De Dios Y perdernos Y llega el momento En que nos separan De la membresía De la iglesia Y decimos todavía Bueno Si me separan De aquí De la membresía De la iglesia Yo tengo mi nombre En el cielo Mentira Dios le dio autoridad A la iglesia Eso es lo que tú Haces aquí Se desata allá arriba Lo que tú Desates aquí Se desata allá arriba Esa es la autoridad Que tiene la iglesia Lo que pasa Que nosotros vemos Un montón de richos Un montón de vagabundo Por ahí Que se han llevado A la iglesia Y así es como Valoramos la iglesia No tenemos relación Con Dios Pues tenemos que tenerla Con un vagantín Por ahí Que nos hace ministros De él Y nos hace Credencia Credenciales Y mentiras Y engaños Cuanto más Amamos a Dios Y más íntima La comunión Con él Tanto más profundo Será el sentido De nuestra propia Debilidad E imperfección Yo me recuerdo Que mi esposa Y yo Hace años atrás Hicimos un viaje En un barco Delicioso Se lo recomiendo Se lo recomiendo A los esposos Que tengan aquí Si tienen plata Móntese en un barco Váyase ahí Al golfo Váyase a cualquier lugar Fuimos hasta allá Hasta la tierra De Bernabé Honduras Fuimos hasta allá Hasta las islas Todas las mañanas Yo soy un despertador Bien Bien temprano Así que a las cinco y media Cinco y cuarto Ya estaba despierto Como ahora Igual Y me iba para allá Con mi biblia Y mi montón de libros A la proa del barco Que cosa más Sensación Ese monstruo De barco Tiene novecientos Pies de largo Usted ve que ese barco Se levanta Y usted se siente Como un superman ¿Sabe? Así que yo tenía Mi sillita allí En la proa Nadie allí Es ahora Y yo hacía así Hacía todo Todos los días Porque íbamos Hacia el sur Veía el sol salir Y lo miraba Hasta que ya no podía Aguantar más Y después Cuando miraba Para adelante ¿Qué ustedes creen Que yo veía? El sol El sol Como usted mira a Jesús Y usted se queda ahí Mirando a Jesús Y usted lo mira Y lo mira Y lo contempla Y lo mira Como usted hace así Ya no es la mujercita Ese como el taconcito Y el pecho abierto Y las falditas Ya usted no ve eso Usted lo que mira Es Jesús Como usted mira a Jesús Usted lo contempla Y usted es amigo de él Y tienen su coloquio Ahí por la mañana Tienen su Tete a tete Como decimos nosotros Ahí hablamos Y contestamos Usted mira para allá Usted es uno Que vea a Jesús Su gloria Su amistad Sus promesas ¿No lo miramos? Ah nos va a hacer Miramos al sol Nos va a hacer daño Nos vamos a quedar ciegos Entonces usted no ve nada Usted está ciego Gloria a Dios Por sus bendiciones Que yo y tú Un ser pecador Miserable Dios nos ha dado La provisión De ser sus amigos Yo ahora Más de una ocasión Le he dicho A algunos Pastores Amigos El presidente De la conferencia De la conferencia Nueva Jersey Es mi amigo Y me llama Estoy en una reunión Aquí en la conferencia General Eso me satisface Que mi amigo Al que yo conocí Hace años En España Allí roto Sin nada Hoy es presidente De una conferencia Miembro del concilio De la conferencia General De la división Norteamericana Allí está Es mi amigo Qué bueno Poder decir Jesús Es mi amigo La oración Este es un pensamiento Hermosísimo Como somos amigos De Jesús Esto es lo que pasa La oración Mueve el brazo De la omnipotencia El que manda Las estrellas En su orden En el firmamento Es mi amigo Es mi confidente Es mi médico Las otras noches Mi mujercita Padece de un problema De nervios En las piernas Estaba pobrecita Me da tristeza Verla No quisiera Ni mirarla Cuando la veo Que tiene esos dolores Y ella No se queja Nunca Esta mujer Puede estarse muriendo Y no es capaz Nada Ya cuando nos íbamos A acostar ¿Qué te pasa Mujeres? Ay Me duelen las piernas No soporto eso Yo cogí Me arrodillé Me puse al lado De ella En la cama Me arrodillé Y le dije Señor Tu hija Está en dolores Le dije Otra cosa Por favor Sana Mi mujercita En el nombre De Jesús Ella se viró Para el lado Yo me he dormido No supimos Más nada Dormió La noche Entera Y como se despertó En la mañana Ay Dice ¿Sabes qué? Cuando dijiste Amén Había ido No sentí más nada Hermano Con un amigo Como ese Con un Dios Como ese ¿Cómo tú puedes Darle al día Al trabajo A la responsabilidad De ganar tu salario Y no le has dado Diez minutos A Dios Nos ha apreciado Su palabra Para orar Y decir Señor Voy a leer Tu palabra Ahora Dame el Espíritu Santo Para entenderla Esto Esto para el ser humano No es entendible Dámelo Señor Antes de poner un pie Fuera de la casa Darle gracias Porque nos oye Para mí Eso es un Es un tema Increíble Cuando yo veo Leo Abraham hablaba con Dios Así como Como hablamos Tú y yo Moisés Moisés De atrevido Se llega allí A la zarza Y se da cuenta Y Dios le dice Quita, quítate Quítate los pies Y los zapatos Que estás en el lugar santo ¿Cuándo será ese día Que tú y yo Vamos a ver Ese momento De la oración De esa amistad Con Dios Como un momento santo Recibiendo el sábado Con los hijos Con la esposa Si estás solo Invitamos a los ángeles Que vengan Casi los vemos Experimentemos eso Hermano Usted no Usted no No hay un sábado Que usted deje eso Cuando usted lo vive Ya usted tiene que llegar A estar desesperado Mirando el reloj Le voy a aconsejar algo Nosotros tenemos Ahí un programa En el teléfono Y usted puede poner ahí Que le avisen A la hora que se pone El sábado El sol Y sale una musiquita Una musiquita ahí El sol se pone En su localidad En media hora O en 45 Como usted quiera Usted puede programar Como usted quiera Y anoche Yo estaba ahí Ya listo Para Vistiéndome Para recibir el sábado Falta media hora Para encontrarme Otra vez de rodillas Delante de mi Dios De mi amigo Recuerdan que La última vez que tuve aquí Leímos el salmo 18 Mi Dios Es mi castillo Fuerte Él es mi Elevada Expugnante Dice Inexpugnante Elevación Donde yo me refugio Salmo 18 1 y 2 Bueno Yo tenía Tengo aquí Montones de cosas Que A menos que ustedes Quieren quedarse aquí Hasta la hora de la vigilia Ya Pues Ustedes no quieren eso ¿Verdad? ¿Si? Bueno Mi relación Voy a ponerle Rapidito Aquí Yo apunté Aquí Lo hice Arbitrariamente Como 8 9 10 Cosas Para esa relación Para mejorar la relación Con Dios Una La saqué De salmo 34 15 ¿Qué dice Salmo 34 15 ¿Qué dice? Los ojos De Jehová Están Sobre los Justos ¿Y qué cosa? Sus oídos ¿Qué? Atento A sus oraciones ¿Qué padre O qué madre Que está aquí hoy No cometió Los mismos errores Que cometí yo Cuando están los niños Creciendo Y eso Yo lo veo Mucho en los padres Ahora Que Los niños Dán Mami Mami Papi Papi Si, si, si Está bien No le ponen atención A los niños Yo creo que por eso Tengo tantos amigos Niños Y amigas Y mi esposo Y yo Porque Los niños Vienen con unas historias Ahí fantásticas Nosotros le ponemos Pero de verdad No me digas Dios Dice que está Atento A lo que le decimos Puede ser Que usted no ore Tan lindo Como ore El hermano Juan Como ore El hermano fulano Pero lo que hace falta No es la oración linda Es que usted le abra Honestamente Su corazón A Dios Número dos Una relación abierta Relación abierta es Que tú le vas a decir A Dios Exactamente la verdad Que tú vas a esperar Que Dios te conteste Y vas a esperar Muchas veces Muchas No quiero decir Que sean todas las veces De rodillas Y con la Biblia abierta Recomendación Del Espíritu De profecía Hasta que Dios Te conteste Dios está desesperado Por ese tipo De relación Tres Necesito Reconocer Nuestra dependencia De Él Necesito Salmo 40 Salmo 42 Salmo 46 ¿Por qué te abates Alma mía? Ustedes lo han leído Así que no se los voy a leer A ustedes Salmo 40 Del 1 al 4 Cuarto A Dios A Dios pertenece Todo Reconocer que Dios Es el dueño De todo Yo no soy el dueño De todo Él es el dueño De todo A Él le pertenece Mi vida Le pertenece Mi tiempo Le pertenece Mi dinero Le pertenece Mis hijos Le pertenece Mi esposa Y por eso Es que voy a Él Reclamando De esas pertenencias Que yo tengo ahora Que son de Él Él me las cuide Por eso Madre y padre Que estás aquí Que tienes niños pequeños Reclama delante de Dios Esa propiedad Que Dios te da ahora Para que tú Puedes reclamarle a Él El bienestar De esos hijos Puede ser Que se pongan ahí Un poquito Loquitos Ahí se bajen Y se partan Pero Él ha prometido Que los va a salvar Obedecer sus órdenes Y sus mandamientos Puede que nos parezcan Duro Difíciles Pero nada Pablo dice Que la ley Es buena Justa Pura Santa Seis Dios Presente En todo Estoy ahí buscando De Salmos Salmos 16 8 y 9 Etcétera Siete Reconocer a Dios Como protector Dios es el que nos protege Y que nos libra Si pudiéramos nosotros Abrir nuestros ojos En circunstancias Que no hemos encontrado Nos quedaríamos perplejos De como Dios A última hora Nos salvó Ya les dije a ustedes El día que íbamos En el avión Y el avión No le salían las llantas Las ruedas Y llegó la aromosa Dice para atrás Mira nos vamos a tirar De barriga Aquí puede ser Que ustedes le digan De panza De barriga Peñado No había ruedas Y ahí venía el avión Bajando Bajando Nosotros veíamos Ya los carros Se iban poniendo Más grandes Y más grandes Y más grandes Y vimos la cerca Del aeropuerto Nosotros vivimos allí Como 20 años En esa región Así que sabíamos bien Donde los aviones Nosotros mirábamos Ahí va a sacar la rueda ¡Pum! La rueda ahí Nosotros sabíamos todo eso Y el avión va bajando 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 Acuérdense Todo el mundo Nosotros estábamos sentados En la puerta de escape Y la hermosa vino Y dijo Ustedes se quieren quedar aquí Ustedes son los que tienen Que abrir la puerta Y tirárselos primero Tírese Miren el avión Bajando Y bajando Y bajando Y todo el mundo Estaba ahí llorando Uno gritando Otro Y pataleando Y aclamando A un Dios Que posiblemente Nunca aclamaron Y nosotros orando Callar la boca ahí Y ya cuando el avión Estaba así Miramos para afuera Las luces Los bomberos Para echar la química Esa Para que el avión Cuando cayera Y no se quemara Y cuando Y ya cuando estábamos ahí El momento del Ben Ese ahí Sentimos que las ruedas Hicieron Así nada más No estamos hablándole Que salió una rueda Aquí A mil pies Y el avión llegó Y no pasó nada No fue simplemente Dios esperó Para hacer su milagro Al último segundo Y cuando Aquel avión hizo Aterrizó Parecía que era una nube Yo imagino Que los ángeles Lo estaban aguantando Y La señora Llorando Ay no voy a ver más A mi esposo Ay mis hijos Tranquilo señora Mire No le voy a decir Que yo estaba Como una lechuguita Fresco No yo estaba Preocupado Pero yo no No me volví loco Y abrí la puerta Y me tiré afuera No Yo esperé A esta última hora Ahí Porque Dios Muchas veces Muchas veces La mayoría de las veces Vamos a Dios Y en emergencia Y cuando casi Dios Está allá Nosotros nos vamos Nos vamos Nos subimos a esperar Hasta el último momento Ya estamos por las siete Así que termino ya Amar a Dios Sobre todas las cosas Es un mandamiento Jesús dijo ¿Cuál es el mejor Mandamiento? Bueno Dijo allí Marcos 12 Amar a Dios Con todas tus fuerzas Con todo tu empeño Con todo tu corazón Y Amar al vecino Ese que te molesta tanto Amar al hermano Que es un pecador Y que hace un montón De cosas feas En la iglesia Contra ti Aquel hermano Que te robó La mujer Un montón de cosas De esas Que pudiéramos poner ahí Amar a Dios Y amar a quien Al prójimo Llévalo así Des Reconocer A Dios Como el dador Creador Sustentador E intercesor Y yo puse una más Once Preferir morir A pecar Nunca justificar El pecado En la relación Con Dios Tienes que ser honestos No poder allí Haciendo mala historia Ni esas cosas Salmo 46 Dios es mi amparo Y fortaleza Mi pronto auxilio ¿Cuándo? La tentación Ese es Dios El Dios que es mi amigo Que es tu amigo El Dios que podemos Relacionarnos con él Como nunca antes En cualquier momento No importa que vayas En un submarino Que te estés jogando Que te estés cayendo De un rascacielos Nada Absolutamente nada Y acuérdense Lo que les conté Una vez No lo voy a contar Otra vez Que cuando estamos En necesidad urgente Dios hace las cosas Más inverosímiles Más increíbles Como les dije a ustedes Que mi esposo Y yo estábamos embarcados En una casa Que compramos Mientras estudiamos En Massachusetts En seminario Dios permitió Que nos robaran La casa Usted nunca ha oído eso No me diga Que usted lo oiga Una vez Nos robaron La casa Una casa De cuatro pisos Una casa De apartamentos Estaba allí Fuimos de vacaciones Cuando regresamos Les habían llevado La casa Dios sabía En la iglesia De Hoboken Teníamos la iglesia Quebrada Sin dinero El techo Desbaratado Aquello era terrible Hermano Hay que embellecer El santuario Nosotros no podemos Seguir con los bancos Sucios Rotos Eso no adora Dios Hermano Vamos a hacer Para todos No hay dinero No tengan dinero Ni para pagar La calefacción El aceite De la calefacción Yo dije Hermano Todo lo que nosotros Necesitamos Es que venga un ciclón Y se lleva el techo De la iglesia Dije eso Por la tarde Domingo Que tenemos una junta Por la mañana A las cinco y media De la mañana Me llama una hermana Pastor Entró un tornado En Hoboken Si ustedes conocen A New Jersey En Hoboken En New Jersey No entran los tornados No hay tornado El tornado Se llevó el techo De la iglesia Y cuando yo reuní Los hermanos Hermano Amén Hermano Gloria a Dios Que vino el tornado Nunca entra Pero este entró Y que hizo daño Se llevó el techo De la iglesia Que bueno tiene eso Claro Porque nosotros Fuimos a la conferencia Usted no le moleste Pagar el seguro Puede ser que a usted Le cueste muy caro El seguro Pero allí Pagamos el seguro Antes que la calefacción Y cuando se llevó El techo Fuimos al seguro Y dijimos El techo ¿Cómo? Se llevó un tornado Nosotros no hicimos Nada con eso Viene para acá Oh verdad ¿Cuánto? 27 28 mil dólares Para reparar el techo ¿Cuánto? 32 Ustedes ven que mi morro Tiene una memoria tremenda 32 Yo conseguí un viejo allí Que era el único Que sabía Porque era techo De piedra De losas La iglesia era del 1880 Antes que la señora White Antes que la iglesia Nos dieron la plata El viejo Birmen Ustedes tienen la plata Aquí está la plata Esperando Yo se los Les paro Les reparo a ustedes Por 22 24 mil Nos embolseamos Como 10 mil billetes Y la iglesia estaba Mire Rica ahora Estamos Rotos un día A la otra semana Tenemos un montón de dólares En la cuenta Techo arreglado Dinero para calefacción Y los hermanos Pastor Que bendición El edificio O sea que si Les dije una Información incorrecta El edificio De cuatro plantas Se lo llevaron La ciudad se equivocó Y vinieron En nuestras vacaciones Estábamos en la Florida Les metieron Un troca abajo Y se llevaron a la casa Y con nosotros Llegamos Pero aquí ¿Qué pasó? Es un monstruo Altísimo ¿Qué pasó? Dice No No sabemos Venía un muchachón Si usted quiere saber Todos los secretos Llama a un muchachón De esos de 10 11 años Se la saben Se la saben Se la saben todas Llamó mucho Oye ¿Qué pasó con la casa? Ah sí Vino una troca Y se la metieron abajo Y se la llevaron ¿Cómo que se la llevaron? Fuimos a la ciudad Y ahí viene una muchachita Rubiecita Ella con sus pelos Quizás pintados rubios Blanquita Blanquita Como la gente Allá de New England Me robaron la casa Dice ¿Cómo que le robaron la casa? Sí Me llevaron la casa Yo dejé una casa ahí Hace un mes 15 días Y ahora vine Y no está la casa ahí Pero señor ¿Cómo le van a haber robado La casa? Dice Puede que un ladrón Se meta Como dijo María Se meta adentro Y le robes adentro Pero no, no, no Es la casa Que me la llevaron Entonces la muchachita busca Ay señor Qué error cometimos La casa que había que mudar Era la otra casa Y le llevamos la suya Equivocado ¿Sabe por qué Dios hizo eso? Porque el que me vendió la casa Me engañó Y la casa no servía Estaba condenada Estaba llena de plomo No tenía inquilinos la casa No podía pagar yo la casa esa Así que ya le dije Señor Yo no puedo pagar Yo no puedo arreglar esto Estaba estudiando Todo el tiempo Y trabajaba en el colegio No puedo Haz algo Lo que tú quieras hacer Con esta casa Hazlo Y nos fuimos de vacaciones Y cuando regresamos Oh Dios lo había hecho Pero lógicamente Cuando yo iba allí Yo quiero mi casa O mi dinero Y el seguro Aflojó la plata Que hasta de vacaciones No fuimos Oh bárbaro El Señor no tiene límite Para aquellos Que poniendo Las manos en el arado Siguen firme ahí No importa Que vengan los terrones duros Las piedras Si tú sigues con Jesús Tú vas a alcanzar la victoria Yo quiero terminar Con un versículo De la Biblia Que a mi esposa Le encanta Y ella Ella se lo sabe De memoria Abacuc Ella le priva Ya le hice el día A ella Si yo cometía Un error aquí Y ahí me perdonó Oigan bien esto Abacuc Profeta menor Los problemas Que están pasando allí La gente le dice Abacuc Ya desiste de eso Dios olvidó Israel Ahora quiere Que nos vayamos Para Babilonia Olvídate Maldicia de Dios La gente Estaban molestos Con él Y entonces dice Primero Exalta a Dios Versículo 15 Dice Caminaste en el mar Con tus caballos Sobre la mole De las grandes aguas Muy romántico el hombre Y oí Se conmovieron Mis entrañas A la voz Temblaron Mis labios Podrición En mí En mis huesos Y dentro de mí Me estremecí Por la situación Que Dios estaba presentando De calamidad Y problemas Dice Si bien estaré quieto En el día de la angustia Cuando suba Al pueblo El que lo invadirá Con sus tropas Iba a venir invasión Iba a haber destrucción Y entonces mire Como dice él ahora Le está diciendo Él a sus compañeros Que estamos oyéndole No me importa Que venga invasión Que vengan los enemigos Y destruyan todo Aunque la higuera No florezca Ni en las vides Haya frutos Aunque falte El producto Del olivo Y los labrados No den mantenimiento Y las ovejas Sean quitadas De la manada Y no haya vacas En los corrales Con todo Yo me alegraré En Jehová Y me gozaré En el Dios De mi salvación ¡Wow! Aunque se me acaben Los tamales Aunque se me acaben Los frijoles Y las tortillas Aunque me roben La casa Aunque pierda El carro Aunque pierda El seguro Aunque se me muera La mujer Y los hijos Aunque se roben La iglesia Eso ha pasado ya Con todo Yo voy a elaborar A Jehová Si esa es tu disposición Hermano Si esa es tu determinación Tú vas a tener Una buena relación Con Dios No importa Lo que pase Si Dios está En control De tu vida Pueden venir Como dice él aquí Vino Desastres El mar Llegó Las guerras La destrucción Con todo Yo voy a seguir A Jehová Esa es mi oración Y mi deseo Para ti hermano Querido Nuestro Padre Celestial Tiene para proveernos De lo que necesitamos Mil maneras De las cuales No sabemos nada Lo que aceptan El principio De dar al servicio Y la honra De Dios El lugar supremo Y en eso Entra en llegar Temprano A la iglesia Y no querer irte Temprano Hasta que se termine Y hacer el servicio Y la honra A Dios El lugar Supremo Verán Desvanecerse Las perplejidades Y percibirán Una clara senda Delante de sus pies Así que resta Que tú quieras Hacer De la adoración De la relación Con Dios Lo más supremo En tu vida En la mañana No es el desayuno En la mañana No es el trabajo En la mañana Es para Dios Dedicarle un tiempecito Lindo A Dios Y así Entregarle a nuestra vida Creo que vamos a tener Un himno más Si ustedes quieren Cantar otra vez Ese va a ser el himno Setenta y dos Pogámonos de pie Para entonar este himno Mi Padre Omnipotente Negarlo no podré Dios de milagro Sin poder Lo que lo puedo ver Fue un milagro Lo que los astros ordenó Y este mundo En su sitio Instaló Más cuando me salvó Y me redimió Fue el mayor milagro De su amor Si bien su gloria Aquí mostró Me cuesta comprender Las maravillas De su amor Su trono Y su poder Fue un milagro Fue un milagro Que los astros Ordenó Y este mundo En su sitio Instaló Más cuando me salvó Y me redimió Fue el mayor milagro De su amor La Biblia me reveló Hoy Que todo lo creo Las aves y la veña flor Proclaman su amor Fue un milagro Fue un milagro Que los astros Ordenó Y este mundo En su sitio Instaló Más cuando me salvó Y me redimió Y me redimió Seres indignos Seres indignos Incapaces De poderte decir La verdad Incapaces De ser honestos Para eso necesitamos Tu espíritu Para no tratar De hacer ver Que somos Lo que no somos Señor bendícenos Te ruego Que podamos desarrollar Una amistad Tan íntima Contigo Que podamos Embarcarnos En esa aventura Maravillosa De conocerte De oír Tu voz Y prepararnos Para aquel encuentro Cuando oigamos Tu voz Bien Buen Siervo Fiel Oh Señor Yo quiero oír Esas voces Yo quiero oír Esas palabras De bienvenida Mis hermanos Quieren oír Esa voz Permítanos Que dedicamos Calidad de tiempo Para relacionarnos Contigo Leer Estudiar Tu palabra Orar Asistir A los templos A los cultos Estar contigo A cada momento Señor Bendícenos Y nuevamente Presentamos Los casos necesarios En la iglesia De problemas De enfermedades De hogares Divididos De hogares Que el enemigo Está atacando Para acabar Con ellos Yo te ruego Señor Por la juventud De la iglesia Permite que ellos Puedan mirarte Y puedan ser Tus amigos También Y gracias Te damos por ello En el nombre Y los méritos De Jesús Amén